Hola, muy buenos días, bienvenidos a un nuevo tutorial de mi canal de YouTube, me llamo Orchio Meñaka y me podéis encontrar en Twitter como arroba Orchio Meñaka o en mi página web www.orchio.com. Bueno, hoy os voy a presentar un vídeo de, como dirían otros compañeros youtubers, que tengo en mi iPad. Como sabéis, por si no lo habéis visto, os comento, hace unas dos semanas que adquirí el nuevo iPad Air de 16 GB Wi-Fi y os voy a explicar en este vídeo las aplicaciones que uso yo en mi iPad. Comentaros que no soy una persona de acumular aplicaciones por acumular y llenar el espacio del mismo de aplicaciones que no uso. Entonces tengo pocas y la verdad que bastante espacio libre en el dispositivo. Entonces, yo el iPad de uso sobre todo para el tema de redes sociales, lectura y casi lo que sería la sustitución en funciones de un portátil, si no fuera porque aquí no puedo editar como me gustan a mí las fotos en RAW y tal. Si no, el portátil para mí casi ya no tendría necesidad en mi vida del día a día. En este iPad Air tengo las mismas aplicaciones que tenía en su día en el iPad Mini y bueno, vamos a ir un poco viéndolas así de pasando un poco por encima cada una de ellas y si tenéis alguna duda o alguna pregunta en específico, pues ya lo podéis hacer en los comentarios del vídeo. Bueno, empezando por la parte de arriba podéis ver que tengo la aplicación de Facebook, ¿vale? Pues aquí comentaros que por ejemplo yo en el móvil no la llevo y solo la visito a través de navegador web, tanto en el iMac con el MacBook Air o en el iPad con la aplicación. Entonces, bueno, pues no hay mucho misterio como podéis ver, ¿no? Ya conocéis todos la aplicación de Facebook, para algunos con bastante malas críticas, siempre con errores y bugs que nunca dejan de desaparecer y bueno, pues como veis, nada, no os voy a contar nada de esta aplicación que no sepáis. Como cliente de Twitter ahora mismo estoy utilizando al lado de Facebook, ¿veis? Twitterific. ¿Por qué? Pues porque primero, Tweetboot no ha salido en su versión 3 para iPad con la integración a iOS 7 y la verdad que desde hace un tiempo quité Tweetboot 2 y con Twitterific, la verdad que muy bien. Tiene una estética muy iOS 7 y me gusta mucho. Si la abrimos, pues podéis ver aquí, pues bueno, ese tweet de Wikiculos que no falte. Vamos a ver, pues la estética como podéis ver es muy iOS 7, a mí me gusta en blanco, mínimo, minimalista. Con un gesto a la izquierda podéis ver los detalles del tweet y con un swipe a la derecha podríamos contestar al tweet. Arriba tenemos las menciones, los mensajes privados, los favoritos, ¿vale? Entonces, aquí pues las listas, si queremos buscar algún tweet, los detalles del perfil, bueno, un poco para que veáis cómo es Twitterific en el iPad. A mí me gusta mucho y la verdad que no he notado ningún problema y seguramente creo que seguiré con ella a no ser que Tweetboot pegue un golpe en la mesa y sea tan buena como dicen que es la Tweetboot 3 en el iPhone. Veremos a ver. Entonces, bueno, esta es mi cliente de Twitter, ¿vale? Luego para lector de feeds o RRs utilizo Feedly. Tengo comprada MrReader, pero MrReader la llevan, está un poco dejada de la mano de Dios, digamos, y como no la actualizan la quité. Después compré Reader 2, que la podemos encontrar aquí, en el App Store, ¿eh? Que tiene buenas críticas. Yo la tengo comprada, pero no sé. Últimamente me gusta más cómo se presentan las noticias en el Feedly, porque tienes las fotos, todo es más visual y como aquí no tengo problemas de consumo de datos porque es Wi-Fi, pues al final la quité y la dejé Feedly. Y la otra, MrReader, como podéis ver, pues si entramos en ella, no la han actualizado desde el 26 de agosto. Entonces, la estética está para mí un poquito anticuada y veremos a ver qué hacen con ella, pero de momento me quedo como gestor de feeds con Feedly. Si abrimos Feedly, ya me imagino que ya los que andáis en este mundillo la conocéis y la habréis probado, pues yo tengo unas carpetas hechas en el antiguo World Reader, una de Android, otra para de Apple, deportes, fotografía, calles, noticias y viajes. Y dentro de cada carpeta tengo diferentes blogs donde se mezclan los feeds, ¿no? Puede ser aquí, tengo unos cuantos, en la carpeta de Perú World tengo un montón, deportes, ¿vale? Entonces, bueno, yo por ejemplo, si quiero visitar los feeds de Android, pues nada, como veis se presenta de una forma muy visual con fotos y la verdad que a mí, personalmente, me gusta mucho Feedly. En el móvil no, en el móvil uso Google G Reader Pro en el G2 y la verdad que estoy muy contento porque ahí sí que miro mucho el consumo de datos y G Reader Pro no me descarga tantas fotos, con lo cual el consumo de datos es bastante menor, ¿no? Entonces, bueno, si una noticia nos llamara la atención sería pinchar en ella, se abriría en grande y aquí tendríamos la opción arriba de tuitearla, de pasar a Pocket, que es lo que utilizo yo mucho, a Facebook, Google Plus, Safari, copiar el enlace, bueno, y abajo podríamos abrir la web donde está esta noticia, ¿vale? Bueno, entonces, Kildi para los RRS. Después tengo YouTube, la aplicación nativa. Ya sé que hay Pro2B y otras aplicaciones que permiten descargar los vídeos, pero yo con la aplicación de YouTube me arreglo, me basta y me sobra para mi canal de YouTube. Pues como me imagino que sabréis, si estáis suscritos a los canales, pues podéis ver los canales que estáis suscritos, los vídeos que he subido, los vídeos que he subido yo, historial, favoritos, bueno, y aquí las suscripciones una por una. Bueno, pues con la opción que tenemos de pinchar en el vídeo y minimizarlo ahí y seguir reproduciéndose abajo mientras vemos los demás vídeos o suscripciones. Bueno, esto en YouTube. El siguiente icono, ajustes. En ajustes, más adelante haré un vídeo de los ajustes que tengo yo en el iPad, como hice en su día en el iPhone, pero bueno, eso lo dejo aparte. Siguiente aplicación, Downcast, mi gestor favorito de podcast, ¿vale? Aquí, pues bueno, yo uso este gestor porque simplemente va bien, hay gente que lo critica mucho, a mí no me ha dado ningún problema, el consumo de batería supongo que será parecido a otros, no habrá mucha diferencia y bueno, aquí tengo los podcast a los que estoy suscritos, ¿vale? Ahora mismo se están refrescando, el Milcar, el Historia, Apps Max en 8 minutos, bueno, Daily Geek, The Pakine, bueno, Diario Marquero, Duomac, El Caminero Geek, Emilcar, el podcast, pues estoy casi, como ahí arriba parece, a la 71 podcast suscrito, Anita Poppy estará por ahí, aquí, Mini Poppy Cash, Maquerita, Mael TJ, Pasión Git, uno de mis preferidos, bueno, revista Mac Today, bueno, pues aquí, mientras se actualizan los feeds, aquí van saliendo los que no he escuchado y si dais aquí, pues tenemos para reproducir el podcast o online, descargarlo, de esta aplicación seguramente que haga una review más extensa en otro vídeo y ya, ya os lo, ya os lo subiré y lo comentaremos más a fondo, pero bueno, para que veáis un poco cómo es Downcast, además adaptado a IOS 7, pues aquí tenéis lo que, el gestor que uso para el podcast. Video Explorer, Video Explorer es una aplicación de origen española que la compré hace poco y los amantes de las series y más o menos casi podemos decir haters de la televisión, usamos para ver, por ejemplo, series a través de Series Lee, las podemos descargar o ver online, si pinchamos en Video Explorer, que además hoy ha tenido una actualización, aquí, por ejemplo, se abre ya Series Lee, yo uso para ver la serie Big Bang Theory y va muy bien. Si pinchamos en la serie, tenemos, por ejemplo, la temporada 7, que es por donde va, los capítulos que están con un redondo de verdes que ya se pueden ver, los rojos todavía no están visibles, entonces, si pinchásemos en el Play de 1, nos saldrían diferentes enlaces para verlo. Por ejemplo, elijo StreamCloud, después de esperar uno de los 10 segundos de la cuenta atrás que hay ahí arriba, nos saldrían unos enlaces que esperamos un poco y de ahí podríamos descargarlos o ver online el capítulo. Le damos a continuar, dice que no funciona, vaya por Dios. Le damos aquí a continuar otra vez. Y aquí tenemos que esperar otra cuenta atrás de 4 o 5 segundos mientras salen estas guarradas típicas de páginas. Le damos a Watch Video y aquí tendríamos ver online o descargar. Bueno, pues esto sería un poco, a grosso modo, Video Explorer para la que la utilizo yo. También se podría hacer un vídeo exclusivo de esta aplicación. Después, el siguiente, N-Player. N-Player, ¿para qué lo uso? N-Player es un programa que me permite conectarme al disco duro que tengo en red conectado al modem de Oscartel, en este caso. Reconoce perfectamente el protocolo de LNA y me permite conectarme al disco y reproducir todo sin levantarme de mi cama, que estoy en la otra habitación, y entrar al disco y reproducir cosas. Si pinchamos en DLNA, aquí sale My Book Live, que es el Western Digital que tengo. Si pinchamos en Tonki, debería de salir el disco, pero ahora está en reposo, me parece, y no arranca. Fallos del directo. A ver si le da por arrancado. Oigo un ruidito, parece que va... Ahí está. Entramos en el disco, y aquí tengo tres carpetas, música, fotos y vídeos. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos por carpetas... By Folders, por ejemplo, y aquí tengo cursos de Egipto, documentales, películas, vídeos de subs, diferentes cosas, que podríamos entrar en cualquiera de las categorías, y reproducir desde aquí todos los vídeos que tengo aquí. Desde esta aplicación que os recomiendo mucho, N-Player, tienes un sonido muy bueno. De hecho, bueno, si le damos a uno... Podéis ver... Va, muy, muy fina. ¿Vale? Esto es un poco N-Player. Después. Vamos a la siguiente. Tapatark, ahora que es gratuita, que en su día yo pagué por ella, es una aplicación que uso para entrar en los diferentes foros que me muevo. Pues, FAS de Apple, Ojo Digital, Fotopopular, Nikonistas... Aquí vamos a echarle una chinita a mi amigo Antonio Pérez Aniala, creo que es... Aniala... AJ, para los amigos en Caborian, que no adaptan el foro para Tapatark. Aquí, un pequeño dardo, pero con cariño, ¿eh? Y bueno, iPad Foros, Nikonistas... Bueno, esto es una manera de entrar en los foros sin tener que ir vía web, que es muy rápida. Por ejemplo, entramos en Nikonistas y le damos a Participado y salen en los temas que he participado yo las respuestas que ha habido últimamente. Si entramos por foros, pues es como entrar por la web, pero más sencillo y más rápido. Comunidad Nikonista, tenemos Actividades, Mercadillo, vamos a Técnica Nikonista, pues el subforo de Deportivo, por ejemplo. Y se abren los temas que hay. Le damos a cualquier tema y se abriría con su foto correspondiente, podríamos comentarlo. Y la verdad que a mí, desde que la descubrí, no entro en los foros a través de vía web. Esto en Tapatark, con los diferentes foros. Otra aplicación que uso, 500px. 500px es para mí uno de los mejores servicios para colgar fotografías, sin tener en cuenta 1x, pero bueno, bastante más calidad que Flickr y más profesional. Yo utilizo para ver mi perfil, que tengo la cuenta AlwaysOn, y ahí a través de 500px gestiono mi web, que está albergada aquí. Entonces, bueno, 500px, si queréis ver fotones, aunque no tengáis cuenta, podéis descargarla y ver lo más destacado del día, lo popular, por ejemplo. Las fotos más votadas, hay verdaderos fotones, incluidos graciosas, como esta del gato. Tenemos luego la selección de los editores, que aquí el nivel es altísimo. Nuevas, recién subidas, y recientes. Y, por ejemplo, mi perfil aquí lo tenéis, las fotos con las que he subido, las datos míos, equipo que uso, bueno. ¿Veis? Bueno, esto es un poco la aplicación 500px. Y después uso Google Maps, pues para consultar cuando tengo que ir algún día al mapa. Nada que no me imagino que no lo sepáis. Google Maps. Después uso e-books para lectura de libros. Aquí los libros que tengo cogidos, PDF, manual de instrucciones de cámaras y demás. Abajo, como principal, Citer, una aplicación para noticias tecnológicas, muy recomendable. La tengo configurada con los temas que más me gustan, pues a noticias de Apple, Calles, Fotografía, Deportes, el Barça, Fútbol, Nikon, Android, iPhone, Macos. Bueno, por ejemplo, si le damos a Apple News, de los foros más importantes o blogs del mundo, nos descargaría noticias de este tipo. Yo también la utilizo mucho para informarme y comparto muchas de las noticias en mi Twitter a través de esta aplicación. Va muy bien. Si os sois muy frikis y os gusta informaros, os recomiendo Cite. Y después, desde ese mismo palo, tenemos a Pigik. A Pigik, que la descubrí a través del canal de YouTube de Maquerita. Un saludo, Maquerita. Aquí, pues también lo mismo. Podemos marcar como preseleccionados temas que nos gustan y leer sobre ellos. Yo siempre entro en la portada y voy viendo diferentes noticias que salen aquí. Es una aplicación también muy bien, que viene todo en español. Para el que tenga el inglés un poco dejado, como yo, pues lo entenderemos todo más fácil que en Cite. Esta, a Pigik, que además creo que es española. Después, para la calendaria uso Calendars 5. Otros usan Fantástica. Yo en su día compré Calendars, ahora compré la versión de pago de Calendars 5. Y aquí tengo, pues nada, las cosas apuntadas de partidos, eventos, cumpleaños, el calendario de la agencia y mi calendario personal. Bueno, ya, como veis, bueno, esta aplicación también podría tener su propio vídeo y análisis. Pero bueno, por ahora lo dejo. Después Mail, para mis cuentas de correo. Safari, para navegar. Y aquí abajo al último, la App Store, para ver aplicaciones, actualizaciones y demás cosas. En la segunda pantalla, como veis, tengo ya muy pocas cosillas. Pocket, para guardar noticias que me interesan leerlas offline. En este momento tengo, creo que dos o tres cosas. Pues un tutorial de cómo funciona el cargador de pila de uso y cómo cambiar el correo electrónico de la cuenta de Apple. Del Apple ID. Bueno, al final, pues eso. Pocket, un servicio para lectura offline, que viene muy bien. Y que os recomiendo porque es bastante productiva, gratuita y bastante bonita a nivel estético. La App Store, aplicación para todo, descomprimir, comprimir, mover archivos entre carpetas, incluso entrar a servidores. Una auténtica aplicación que yo creo que no le saco rendimiento ni el 5%, pero que la utilizo sobre todo para el tema de comprimir, y descomprimir y conectarme también incluso al FTP de la agencia o al disco dura en red. De esta no os puedo explicar mucho porque no tengo mucha idea. Evernote, para no tomarme notas y también la uso para el tema de recordatorios. Que todavía aquí, después de haberla instalada, no he metido todavía mi cuenta y mi correo electrónico. Entonces, bueno, Evernote, en un momento voy a meter mi cuenta. Vale. En algo me equivoqué. Pues aquí tengo cosas apuntadas, ¿vale? En Evernote, en bloc de notas. Mi carpeta y bueno, aquí sobre todo utilizo para recordatorios y temas que quiero tratar en mis vídeos. Después buscar mi iPad, por si me lo roban, lo tengo instalado y activado. Ahora mismo no voy a meter la contraseña, ¿vale? Skype, pues para temas de chat y con los amiguetes. Bitbrain, que es una aplicación para iPhone que la tengo aquí optimizada o no instalada en el iPad con el tamaño de iPhone. Bitbrain, es la que me uso para saber los followers y los unfollows que he tenido en los últimos días. Bitbrain, que la descubrí en el canal de Fernando 5x1. Remote, para controlar los dos Apple TV que tengo en casa. Me parece una aplicación, además, que es gratuita, cómoda y que da mucho uso. Me encanta. Podemos aquí controlar con esta pantalla todo el Apple TV, volver para atrás sin usar el mando pequeño que trae el Apple TV. Muy útil. Luego en una pequeña carpeta tengo servicios en nube, pues como Dropbox, Google Drive y un cliente de FTP para entrar al FTP de la agencia. El FTP Client Pro. Google Drive, Dropbox, en cuentas tengo One Password, la aplicación que he salido es Cartel, Vodafone y la del BBV para mi cuenta bancaria. Y por último, una carpeta que la llamo como Inútiles, que son aplicaciones que trae el iPad que no uso, como Photobooth, el iTunes Store, ni lo miro. La cámara del iPad tampoco la uso porque me parece bastante mala. La aplicación vídeos tampoco. ¿Qué más? Contactos nada, el reloj tampoco me interesa. El calendario tengo otro calendario. FaceTime tampoco, Game Center. Todas estas aplicaciones las uso. Mapas los instituyo por Google Maps. Mensajes no me llegan, el e-message ni lo uso. Música tampoco. Con lo cual la tengo como una carpeta de Inútiles. Y por último, Kiosco, que tengo dos revistas, la Mac Today y la Quality Sport. Y esto es todo un poco lo que tengo en mi iPad. Como os digo, más adelante en los sucesivos vídeos haré algunas reviews de ciertas aplicaciones en exclusiva, para que verlas más a fondo. Y bueno, un poco es todo lo que voy usando en mi iPad. Si os sirve de algo o queréis probar alguna de las aplicaciones que yo uso, pues encantado. Y si tenéis alguna duda o comentario, me la hacéis llegar en los comentarios del vídeo. O si no, en mi correo electrónico. Orchemenaca.gmail.com Esto ha sido todo y hasta el siguiente vídeo. Un saludo. O si no, en mi correo electrónico.